Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel De Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Feskloiz, Cris RG, César Fregozo, Zloé Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Enuel Amaya, César 7, 7, Soquel Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darki D, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Ceren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Deville, Juan, Darknerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Zeldrisc Suchia, y Flanco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Overgranados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la elite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 36. Primer paso. Durante medio milisegundo, Nezu pensó que escuchó mal hasta que Whisker agitó su pata hacia él, fue entonces cuando se dio cuenta. ¿Por casualidad eres el tigre que desapareció del zoológico? La pata de Nezu tembló cuando señaló a Bigote. Se convirtió en el único punto de vista lógico que tenía sentido a partir de todas las posibilidades que fluían constantemente dentro y fuera de su mente. Sí. Bigote es tigre. Whisker saltó del regazo de Shin mientras se transformaba en el aire en un tigre de bengala. Ja. Nezu se rió ansiosamente mientras su cuerpo tembloroso saltaba de la silla por la emoción. Pensé que había llegado demasiado tarde, que uno de los míos fue vendido como mascota preciada a un príncipe. La voz temblorosa de Nezu resonó cuando extendió su pata a la que Bigote correspondió el gesto mientras levantaban la pata. ¿Fuiste a buscarla? Preguntó Shin con curiosidad mientras Nezu asentía con la cabeza. Sí, cuando escuché que había un animal que evidentemente podía entender y aprender como un humano, inmediatamente traté de actuar, aunque la asociación ignoró mis solicitudes, así que reunía a algunos soldados retirados de operaciones especiales para infiltrarme en el zoológico y asegurarla, sin embargo, una vez que llegaron me habían notificado que era demasiado tarde. Nezu recuperó la compostura mientras regresaba a la silla. Nezu tenía una sonrisa genuina mirando a Whisker rodando por la alfombra hasta que su mirada se volvió seria mientras giraba lentamente la cabeza hacia Shin. Ahora surge la pregunta Shin, ¿cómo lograste obtener Whiskers? La ceja de Nezu se crispó al mencionar su nombre. Él realmente tiene un pobre sentido de los nombres. Nezu pensó para sí mismo. Shin permaneció en silencio bajo la mirada penetrante de Nezu, no estaba mal decir que Bigot en lugar de convertirse en la mascota de un príncipe rico se convirtió en la mascota de un huérfano. Seré flanco contigo es que Aki, uno de mis socios pensó que era interesante y la robó del zoológico mientras me la regalaba. Shin consideró maniobrar alrededor del verdadero propósito de obtenerla, sin embargo, Nezu no era un idiota y sería mejor para él saber la verdad ahora y no más tarde. Aunque una vez que me enteré de las capacidades de Whisker y su peculiaridad, deseché la idea de tener una criatura así y, en cambio, decidí cuidarla para evitar otro escenario en el que se convertiría en la mascota de alguien. Shin dijo cuidadosamente sus palabras bajo un Nezu desanimado. Al escuchar sus palabras, miró a Whiskers, quien todavía había estado rodando por la alfombra todo este tiempo, pero dejó de ver la mirada de Nezu. Bigotes es lo que dijo verdad. Nezu le preguntó a lo que ella asintió con la cabeza. Sí, me gusta aquí, a Bigote no le gusta la jaula, a Bigote le gusta la libertad y toga. Las cejas de Nezu se suavizaron al escuchar la respuesta ya que a él tampoco le gustaban las jaulas. Shin, te tomaré la palabra. Por ahora, y admiro tu veracidad, pero ahora queda otra pregunta. Nezu le habló con calma a Shin, quien asintió con la cabeza. ¿De verdad crees que puedes criar bigotes? Nezu cruzó sus piernas rechonchas mientras miraba a Shin directamente a los ojos. Sinceramente, es que aquí, creo que Whiskers está más seguro aquí que contigo. Shin dijo sus verdaderos pensamientos sorprendiendo enormemente a Nezu. ¿Digas? Es que aquí, debes saber esto más que nadie, pero tu repentina llegada al mundo ha atraído muchos ojos, incluidos los hostiles, que constantemente rondan a tu alrededor en todo momento. Observando y observando cada uno de tus movimientos, incluso lo más mínimo que haces hoy en día, se publica en internet para que todos lo vean. Shin explicó todo lo que sabía en este momento cuando Nezu comenzó a mostrar una mirada triste. Recientemente se te otorgaron los derechos básicos otorgados a los humanos al nacer, no quiero ser duro, pero ¿qué pasaría si de repente tomaras a Whiskers, un tigre, que tiene una habilidad similar a la tuya pero diferente? ¿Tú, no entiendes cómo son realmente los humanos, Whiskers es como un niño pequeño que empieza a entender las cosas y en este momento creo que esconderse a simple vista es el mejor y más correcto curso de acción. Nezu en el fondo sabía todo esto, sin embargo, todavía le dolía escucharlo en voz alta. Sí, de hecho tienes razón, en este momento apenas puedo protegerme y mucho menos tener que proteger a los de mi propia especie, haría las cosas difíciles. Nezu rió secamente mientras se frotaba la oreja. Nezu le hizo un gesto a bigotes, quien felizmente se pavoneaba hacia él, comenzó a acariciarle la cabeza para su felicidad y después de un rato suspiró profundamente. Shin, eres un niño inteligente y eso es lo que me preocupa, la forma en que pronuncias tus oraciones no se parece a ningún niño que haya visto. Otra cosa que me preocupa es la forma en que respondes tus preguntas, parece que das una respuesta razonable pero la verdad solo me deja con más preguntas. Nezu dijo claramente mirando a Shin con una expresión seria. Puedo decir que no eres un niño normal, de hecho, siempre supe que no eras normal, sin embargo, al final me salvaste y, a diferencia de todos los demás que siempre me dieron la espalda cuando la situación se puso grave, aún así decidiste ayudar. Por eso pasaré por alto todas las discrepancias en tus palabras y acciones. Nezu saltó de la silla incitando a Shin a hacer lo mismo. No sé lo que estás haciendo, sin embargo, si alguna vez necesitas algo, llámame, siempre pago mis deudas. Nezu sacó una tarjeta y la colocó suavemente en la mano de Shin. Gracias Skeaki. Shin sonrió, haciendo que Nezu sacudiera la cabeza con una sonrisa seca. De nada Shin. Shin. Nezu sonrió, extendiendo su mano mientras Shin correspondía al gesto. Ya sabes si quieres venir a visitar. Me temo que mi presencia solo será una molestia para este lugar, creo que sería mejor seguir actuando como antes. Nezu palmeó la mano de Shin mostrándole una sonrisa ofendida antes de volverse hacia la puerta. Nezu, ¿odías a todos los humanos? Shin de repente habló, haciendo que Nezu se detuviera en seco. Shin no sabía en qué tipo de animal se convertiría Nezu en el futuro, ya que la razón por la que incluso comenzó a ayudar a la humanidad originalmente fue porque creía en Olmig, pero a diferencia de entonces, ahora es completamente diferente. No, aunque los humanos me hayan hecho sufrir no significa que culpe a los humanos como una especie entera. Nezu se rió entre dientes mientras volvía a la cabeza hacia Shin, que tenía una cara seria. Creo que los humanos pueden ser guiados correctamente si el mundo así lo desea. Nezu miró hacia el aire mostrando una expresión perdida. ¿Qué harías si intentara cambiar el mundo? Shin quería probar el agua, sin embargo, las siguientes palabras de Nezu lo sorprendieron. Entonces te deseo buena suerte porque si realmente quisieras cambiar este mundo, entonces tendrías que derribarlo y reconstruirlo, sin embargo, si me preguntas si te detenería, entonces no, no lo haría. Nezu le dio la espalda antes de salir por la puerta dejando a Shin solo. Shin miró fijamente a la puerta antes de caminar hacia la ventana que daba al frente del orfanato, solo transcurrió un minuto hasta que vio a Nezu caminar por el camino de piedra, pero antes de salir de la puerta, giró la cabeza hacia atrás de inmediato haciendo contacto visual con Shin. Aunque todo lo que hizo fue sonreír y saludarlo antes de entrar en un automóvil negro que se alejó momentos después hasta que desapareció por completo en la distancia. Mirando el cielo de la mañana, respirando mientras una suave sonrisa adornaba su rostro mientras tomaba los rayos del sol de la mañana. Hoy parece un gran día para lavarle el cerebro a la gente. La suave sonrisa de Shin iluminó su rostro contrario a sus pensamientos. Bam. Espinilla. Toga abrió la puerta mientras saltaba alegremente hacia él. Shin vio a Toga abrir de repente la puerta y frunció el ceño, había estado postergando el trato con ella, sin embargo, parecía que ya no podía hacerlo. Poco a poco se había salido de su control, sus acciones hacia todos los que la rodeaban, sus berrinches cuando no recibía ninguna atención de él, pero lo principal que eclipsaba todo esto era que lentamente había estado desafiando a Shin. Autoridad que no podía soportar. ¿Yo qué? Toga no pudo abrazar a Shin ya que de repente fue detenida por él. Sin abrazos por una semana. Shin de repente habló, las palabras no se registraron hasta que una expresión de horror apareció en su rostro. Shin, no bromee sobre eso. El mecanismo de defensa de Toga se activó cuando lentamente comenzó a formar lágrimas en sus ojos sabiendo que siempre funcionaba cuando le mostraba esta expresión a Shin. Lamentablemente, Toga, no estoy bromeando, y también tienes prohibido dormir en mi cama durante una semana. Sus siguientes palabras la hicieron caer al suelo. Las rodillas de Toga golpearon contra las viejas tablas del piso pero ella ni siquiera se inmutó, sus palabras que originalmente eran solo una broma para ella habían comenzado a sonar cada vez menos como tal. ¿Por qué tilde? Toga gimió cuando las lágrimas brotaron de la esquina de sus ojos amenazando con caer por sus mejillas regordetas en cualquier momento. ¿Por qué no me escuchas? Shin sonrió, inclinándose para acariciar su mejilla. Escucharé, ¿te? No, no lo harás, y el hecho de que me estés mintiendo de esta manera me duele mucho el corazón. Toga agarró la mano de Shin a toda prisa al escuchar sus palabras mientras sacudía vigorosamente la cabeza consternada. No quise decir demasiado. Pero lo hiciste, tu deseo egoísta de mi atención ha hecho que ignores todas mis lecciones sobre ocultar tu cuchillo, hacer una escena en público y, finalmente, la que más me duele, cuestionar mi amor por ti. Shin mostró una mirada de dolor haciendo que el corazón de Toga se detuviera. Las lágrimas en el rabillo de sus ojos descendieron lentamente por sus suaves mejillas rojas, señalando el comienzo de una corriente de tristeza aparentemente interminable. Shin te amo yo. Tú. Shin había decidido controlar por completo la narrativa de la conversación y parte de eso significaba no dejar que Toga se defendiera, lo que parecía frío. Sin embargo, su comportamiento recientemente había sido inaceptable, por lo que necesitaba corregirlo antes de que se saliera de su control. Te di mi corazón, sin embargo, todo lo que haces es pisotearlo, y creo que necesitamos algo de espacio en este momento, Toga, verte constantemente arrancando el corazón de mi pecho me está envenenando. Toga trató de alcanzar a Shin aunque, para su sorpresa, él la evitó. ¿Cómo dice la gente estas líneas cursi sin pestañear? Shin pensó, evitando los esfuerzos de Toga por alcanzarlo mientras ocultaba la expresión avergonzada que amenazaba con formarse en su rostro. Shin, escucharé espera yo Shin. Los intentos de Toga de agarrar a Shin siempre fracasaron hasta que finalmente llegó demasiado lejos y se tropezó con su vestido mientras Shin caminaba tranquilamente hacia la puerta. Ick. No me dejes Shin, por favor. Toga extendió la mano mostrando una apariencia indefensa observándola todo a punto de irse. Shin se dio la vuelta solo para ver su apariencia triste y lamentable que resultó en una cálida sonrisa formándose en su rostro, decidiendo tranquilizarla para que no hiciera nada demasiado drástico. Toga, nunca te dejaré. Estas palabras fueron una sensación de alivio para Toga, quien pensó que Shin finalmente había venido a su mente, aunque al final solo estaría decepcionada. Pero creo que esta semana será buena para nosotros. La sonrisa que amenazaba con formarse en el rostro de Toga se rompió en un instante al escuchar sus palabras. Bigote apóstrofo punto ese hacerle compañía. De acuerdo. Whiskers no entendía lo que estaba pasando ya que había estado jugando con un bolígrafo. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Shin, reconoció el estado de su amiga y estuvo de acuerdo. Espinilla. Shin cerró la puerta sin piedad mientras caminaba tranquilamente por el pasillo y vio a Inasa de aspecto incómodo. ¿Quiero saber? Inasa, que había oído los gritos ahogados de Toga, preguntó vacilante. Probablemente no, y deberías esconder todos los cuchillos. Shin palmeó el hombro de Inasa quien le dio una expresión confundida. Incluso los de la cocina. Preguntó Inasa mientras observaba a Shin caminar por el pasillo. Sobre todo los de la cocina. Shin saludó pasando la esquina dejando a Inasa un poco sin palabras. Espinilla. El repentino chillido penetrante de oídos de Toga hizo que Inasa se estremeciera, e inmediatamente fue a hacer lo que se le pedía. Shin había pensado en cómo lidiar con Toga desde el parque y decidió proclamar su amor antes de decirle que necesitaba espacio. Esto, a su vez, haría que pareciera que estaba equivocada, lo que podría compensar cualquier acción errática que tomaría si Shin la confrontara formalmente. Suspirando, decidió dejar toda la situación de Toga a un lado ya que en este momento ella necesitaba hervir a fuego lento mientras recogía su tren de pensamientos antes de que Toga lo interrumpiera. Ahora, al encontrarse con Nezu nuevamente, Shin decidió que era hora de comenzar su parte del plan lavando el cerebro a todos los ancianos inútiles que son responsables del conflicto interno y también dividiendo a los Yakuza. Por lo que Shin sabía de los recuerdos de Shie, debería haber tres facciones en total en la Yakuza. Primero, la facción de los Oyabuns que cree en sus creencias, en segundo lugar, la facción llamada Facción Adaptada. Eran sus creencias yacía con la ideología de la necesidad de adaptarse al mundo y adoptar peculiaridades como otras pandillas, y finalmente en tercer lugar la facción de origen. Shin, que es esencialmente la facción que quería devolver a la Yakuza a sus raíces volviendo a sus operaciones y métodos de sus días dorados, lo que significaba deshacerse de la ética de Shie por uno mucho más cruel. Shin, que cambió su apariencia a la de un transeúnte al azar, no pudo evitar estar de acuerdo con ambas facciones. La facción Adaptada y la facción El Origen podrían llevar a Yakuza a mayores alturas desde su punto de vista actual, aunque en realidad la facción Adaptada probablemente saldría ganando si Shin no estuviera en la imagen, ya que su forma de hacer negocios parecía más ideal. Por hacer que la Yakuza sea al menos semiprominente. La facción Origen no restringió la mano de obra de los miembros con peculiaridades, sin embargo, en lugar del tráfico de personas y la venta de disparadores, se centrarían en cosas como el juego, las drogas, la usurpación de préstamos, la prostitución, y aunque estas formas les generarían una gran cantidad de ganancias. No harían tanta diferencia en comparación con la facción que se adapta. Sin embargo, al final todos los ancianos tenían que morir, y la razón era muy simple. Solo puede haber un líder. Lo que hicieron estos ancianos provocó un cambio repentino en la dinámica de poder cuando decidieron separarse de Shie. Entonces, si los ancianos se salvaron, esto significaba que la probabilidad de que los miembros de las divisiones separadas escucharan a Royabun sobre el anciano bajo el que están directamente era casi cero. El plan para lidiar con estas dos facciones era simple. Lava el cerebro a los ancianos de las dos facciones y haz que envíen órdenes de golpe para Kohi y Shie. Shin hará que Kohi muera mientras él personalmente salva a Shie, a lo que repentinamente lo hará. Se deprime mucho al enterarse de la muerte de Kohi. Luego dejará que Shie se siente por un día o dos, pero antes de que pueda volver a tener una mentalidad estable, Shin hará que las bombas que eventualmente plantará se disparen en Musutazu, lo que le permitirá a Shin sutilmente pedirle los derechos. Para finalmente unir a los Yakuza. Lo más probable es que Shie sucumba al consejo de Shin que lo lleva a ser el líder en este cargo, lo que mostrará cuán capaz es para el resto de los Yakuza, colocándose como el favorito para la posición de Royabun. Entonces Shin hará que el estado mental de Shie se deteriore rápidamente y después de que la Yakuza finalmente esté completamente unida, Shie decidirá. Ese suicidio es la única opción que deja su puesto libre para que Shin también lo tome. Todavía necesito tener cuidado de que alguien interrumpa mi plan. Shin pensó mientras se dirigía hacia el frente de la facción de adaptación, que era la sede de la empresa constructora llamada Bluebird Construction. La justificación de su cautela se debió principalmente a todos estos factores desconocidos que surgieron de repente como la asociación. A Shin no le preocupaba que arruinaran sus planes sino que los incomodaran, al final, Shin quería que todo fuera lo más fluido posible. Fue la razón principal de los atentados, ya que pretenden ser cortinas de humo para la asociación y cualquier otra pandilla que intente evitar que se una a la Yakuza. Al llegar a un edificio en el centro de Musubtafa, miró el gran cartel que decía Construcción Bluebird, y al mirar la entrada, sus ojos fueron recibidos con la vista de un número bullicioso de empleados que entraban y salían constantemente del bonito edificio. Buscando edificio. Uniéndose a la multitud de personas que ingresaban, llegó al interior del edificio con un mostrador de recepción, siendo el primero en saludar a todos, aunque una cantidad mínima de personas se dirigieron al mostrador de recepción y, en cambio, caminaron hacia seguridad para mostrarles su identificación de trabajador. Luego, más allá de la seguridad estaban los ascensores que conducían a cada piso donde estos empleados comenzarían o continuarían su largo día de trabajo. Shin no caminó hacia el mostrador de recepción o seguridad, sino hacia el baño, mientras caminaba hizo contacto visual con algunos de los guardias que intentaban actuar de la manera más sospechosa posible antes de entrar. Oye. Una voz llamó justo cuando Shin entró al baño. Cinco minutos después. Aiki, ¿cuál es la situación? Un guardia habló seriamente, sin embargo, Aiki agitó su mano indicándole que se calmara. No es más que un delincuente, y después de que lo fastidié un poco, le dije que se fuera después de que terminara su negocio. Aiki sonrió, haciendo que el guardia suspirara. No me digas que hiciste un lío. El guardia se pellizcó la nariz aunque Aiki negó con la cabeza. ¿Te parezco un aficionado? Solo lo dejé sin aliento. Aiki pasó junto a la guardia que suspiró. ¿A dónde vas? El guardia se rascó la barbilla mientras miraba de reojo a Aiki. Almorzando. Aiki presionó el botón del elevador haciendo que el guardia, junto con los otros guardias, se enfrentaran a sus acciones mostrando que ya había hecho esto antes. Aiki, son solo las 10, 30, ¡an, yo! Tengo hambre. Aiki se encogió de hombros dejando a los otros guardias indefensos. Bien, pero no creas que puedes tomar un descanso a las 12 con el resto de los otros. El guardia lo despidió mientras Aiki asentía. Sí, sí, lo entiendo. Aiki mostró una molesta expresión al entrar por las puertas del ascensor. Una vez que las puertas se cerraron, una simple expresión se perforó por su rostro mientras presionaba el botón del último piso. A lo largo del camino, la gente entraba y salía arrastrando los pies, aunque Aiki se paró en silencio en la esquina dando un saludo de vez en cuando a cualquiera que iniciara uno primero. Timbre. El ascensor se abrió cuando Aiki salió, sin importarle las miradas inquisitivas que lo rodeaban de repente, se dirigió hacia la recepcionista que también tenía una mirada inquisitiva que parecía unirse a todas las demás que se amontonaban alrededor de todo su ser. ¿Cómo puedo ayudar? Señor Tanaka. La recepcionista alzó una ceja tras reconocer el uniforme que lo mostró como un simple guardia de seguridad del vestíbulo. Por favor, dígale al presidente que tengo información sobre el doctor. Aiki susurró pero la recepcionista solo mostró el ceño fruncido. ¿Podrías perder tu trabajo señor? La recepcionista que no conocía a nadie con ese nombre trató de salvar a este chico de perder su trabajo pero en lugar de dejarla terminar, levantó la mano. Por favor, estoy seguro de que no me rechazarán. Aiki sonrió con calma. La recepcionista vaciló, sin embargo, terminó levantando el teléfono y notificando a los presidentes. Sí señores, me disculpo, tengo a alguien aquí conocido como el señor Tanaka que dice que tiene información sobre alguien llamado doctor, pero si yo. Dijo lentamente, sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas una vez más. ¿What? Presidentes, sí, pero sí, se logré. Hacer click. La recepcionista sorprendida no dijo nada, aparentemente un poco desconcertada de que los presidentes realmente quisieran escuchar lo que tenía que decir. Tos. ¿Puedo entrar? Preguntó Aiki, señalando a la puerta provocando que la recepcionista se estremeciera. Ese sí, y me disculpo por mi comportamiento, el presidente lo verá ahora. La recepcionista se recuperó rápidamente, tropezando hacia la puerta para dejar entrar a Aiki. Aiki asintió con la cabeza al entrar en la habitación mientras la cerraba detrás de él, su vista se encontró inmediatamente con un anciano tranquilo cruzando los dedos. ¿Será mejor que esto sea bueno? El hombre habló con seriedad, sin embargo, sus palabras de arrepentimiento quedaron atrapadas en su garganta. El anciano trató de mover su cuerpo, aunque una vez que descubrió que de repente se volvió imposible, trató de mostrar una mirada confusa, aunque su rostro ni siquiera se lo permitió. Te seguiría la corriente con tus preguntas sobre quién soy, o por qué estoy haciendo esto. Pero desafortunadamente tengo que hacerle esto una vez más a la facción de origen, así que prefiero sacar esto del camino. Aiki habló con aburrimiento mientras las pupilas del anciano temblaban con intensidad al escucharlo decir facción de origen. Aiki ajustó la corbata alrededor de su cuello dejándola caer un poco hasta su cuello mientras suspiraba de alivio. Ha pasado un tiempo desde que usé traje y corbata, realmente necesito acostumbrarme a la sensación nuevamente. Aiki finalmente se dirigió hacia el anciano petrificado antes de posar una mano en su rostro. Sus ojos de repente se pusieron en blanco cuando el Shin disfrazado comenzó a cambiar y agregar recuerdos falsos al anciano. Después de un tiempo de formular sus recuerdos, Shin soltó su mano y se dirigió al frente de su escritorio mientras se posicionaba para mostrar una mirada y una postura respetuosa. ¿Señor? Shin preguntó respetuosamente, haciendo que el anciano conocido como Daizen se estremeciera. 2. Debo haberme perdido en mi tren de pensamientos, espera a un lado mientras llamo a mis asociados. Daizen hizo un gesto hacia un lado mientras Shin se inclinaba. Es Daizen y es una emergencia. Shin vio a Daizen repetir este proceso mientras hablaba con otros ancianos mientras convocaba una reunión de emergencia. Según el conocimiento de Daizen, Shin podría verse como un hombre muy capaz, está a cargo de la segunda división y también actúa como presidente de Bluebeard Construction con los otros ancianos actuando como la junta directiva. Solo pasaron dos horas cuando cuatro ancianos entraron a la oficina mostrando diferentes expresiones. El anciano conocido como Angie, a cargo de la quinta división, tenía una expresión de molestia en su rostro, no dijo una palabra mientras se sentaba en una silla mientras otro anciano lo seguía. Él es el anciano conocido como Idemi, está a cargo de la séptima división y tenía una expresión de disgusto, aunque trató de ocultarlo mientras se sentaba en la silla junto a Angie. Luego llegaron los dos últimos ancianos conocidos como Fumito y Genta que estaban a cargo de la división 8 y 10 mostrando expresiones ansiosas reflejadas mientras ambos estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. Daizen cuál es la razón de... Las palabras de Idemi fueron interrumpidas cuando los muebles en los que estaba sentado comenzaron a transformarse y envolverse a su alrededor. Idemi sintió que se estaba hundiendo en la silla cuando su boca, brazos y piernas quedaron atados repentinamente a la silla. Todos los otros ancianos tuvieron reacciones y experiencias similares, trataron de luchar contra la trampa repentina, aunque al descubrir que sus intentos fueron inútiles, intentaron llamar a Daizen. Sin embargo, una vez que sus miradas se dirigieron a Daizen, lo vieron desplomado en su silla iluminando una expresión hueca que hizo que cambiaran sus miradas hacia la única otra persona en la habitación. Intentaron gritar pidiendo ayuda desde afuera, sin embargo, sus voces apagadas mezcladas con la supresión de ruido hicieron que los intentos fueran inútiles cuando Shin comenzó a caminar hacia su primera víctima mientras Idemi mostraba una mirada de ansiedad al ver a Shin frente a él. La lucha de Idemi se detuvo de repente, haciendo que los otros ancianos mostraran una expresión llena de terror al ver sus ojos en blanco. Repitiendo el proceso una y otra vez, el siguiente anciano en la fila solo podía mirar con horror sabiendo que eventualmente encontrarían el mismo destino hasta que todos sucumbieron a la voluntad de Shin. Después de lavarle el cerebro al último anciano, transformó los muebles en lo que eran originalmente antes de acercarse a la puerta. Shin estiró sus extremidades mientras suspiraba antes de hacer una profunda reverencia, mostrándose lo más sincero posible. Eso es todo lo que escuché del delincuente. Shin gritó mientras la luz regresaba a todos y cada uno de los ancianos. Ojos. HMMMMMM. Daizen, que fue el primero en recuperarse, se acarició la barba mientras uno tras otro los ancianos recobraban el sentido. Aiki, puedes irte. Daizen instruyó mientras Shin se inclinaba de nuevo mientras salía por la puerta. Una vez que la cerró detrás de él, los ancianos permanecieron en silencio y cada uno de ellos contemplaba seriamente lo que acababa de decir. Parece que debemos actuar sobre Kogia Tsumura. En el ascensor Shin esperó en silencio en la misma esquina hasta que llegó de nuevo al vestíbulo, y al salir del ascensor vio algunas miradas de descontento de sus compañeros guardaespaldas. Aiki, qué diablos. Gritó un guardia, haciendo que algunos empleados que se aproximaban se estremecieran. Pido disculpas pero era una emergencia y tenía que reunirme con los presidentes. Aiki les informó mientras una expresión de asombro se extendía lentamente sobre todos los guardias presentes como una plaga. Ya veo. Bueno, supongo que podemos perdonarte, pero ve a ver a ese delincuente al que golpeaste, todavía no ha salido del baño. El guardia tosió señalando el baño a la vuelta de la esquina. ¿Él todavía está allí? Shin mostró una expresión confusa ya que sabía que, dado que hizo que el Aiki original tuviera el cerebro muerto, no haría nada mientras les lavaba el cerebro a los ancianos. Sí, el chico no ha salido todavía suspiró. Juro que si hay una sola gota de sangre, yo. Iré a comprobarlo. Shin se rió entre dientes cuando el guardia mostró una expresión de disgusto. ¿Qué crees que pasó? Un guardia preguntó con curiosidad, sin embargo, este último se encogió de hombros. ¿A quién le importa? Obviamente está por encima de nuestro nivel salarial cuestionar a los presidentes. El guardia bostezó mientras miraba su reloj. Más importante aún, es hora de almorzar, una vez que Aiki regrese, tendremos que cubrirnos. Los demás sonrieron mientras esperaban pacientemente a que Aiki se encargara de ese delincuente. Minutos después vieron a Aiki escoltar a un hombre claramente magullado fuera del edificio mientras regresaba con sus colegas. Shin se alejó del edificio mientras se deshacía de las marcas en su rostro al pasar junto a la multitud que se aproximaba. Su siguiente parada fue la única pista de caballos en Musutafu que generaba grandes cantidades de dinero limpio todos los días. Los juegos de azar se consideran ilegales en Japón, por lo que en lugar de casinos hay pistas de caballos y en todo Japón solo hay 11. La facción Origen ocupa actualmente esta única pista de caballos en Musutafu como base de operaciones, sin embargo, esto fue solo momentáneo ya que el gobierno ha estado presionando fuertemente a la asociación de carreras de Japón para obtener una propiedad diferente. Shin sabía que la pandilla de Innova es responsable de esto ya que el gobierno está involucrado, y lo triste es que la única razón por la que la facción de Origen persiste en mantener sus derechos para operar la pista de carreras se debe a que Tsukoba subraya los esfuerzos para detener el Innova de tenerlo en sus manos. Al final, Shin quería tener en su poder las dos compañías que se separaron de la Yakuza, ya que eran cruciales para el futuro. Ambas compañías eran fuentes importantes de dinero limpio que la Yakuza necesitaba desesperadamente, cada una tendría un papel fundamental para permitir que Shin hiciera su entrada en el mundo financiero. Shin tardó 30 minutos en llegar a la base de operaciones de las facciones de Origen mientras miraba el letrero de entrada que decía Musutafu Rafetrak. En letras grandes y en negrita. En la oficina central. Anciano Eizo, usted sabe mejor que nadie que los Innova han estado presionando activamente para que se terminen los derechos de su organización sobre la pista de carreras, y sede su hostilidad hacia los Tsukoba, sin embargo, creo que una cooperación beneficiaría a ambos. Organizaciones. El élder Eizo se burló mirando a este hombre conocido como Gold que vino a verlo hoy proponiéndole una oferta en nombre de Tsukoba. Tomás a los Yakuza por tontos, el 50% de las ganancias de la pista de carreras es un robo descarado. Pero, ¿pueden los Yakuza quedarse con el 100% por sí mismos? Gold sonrió mostrando todos sus dientes dorados mientras Eizo apretaba el puño. Salir. Eizo siseó, mostrando una expresión lívida ante el flagrante insulto de la boca de Gold. Gold se rió entre dientes mientras levantaba las manos en señal de rendición, poniéndose de pie se abotonó el traje al ver que la conversación no avanzaría más. Bueno, si cambias de opinión. Gold arrojó una tarjeta de presentación de color dorado sobre el escritorio de Eizo, lo que provocó que aparecieran más venas en el cuello de Eizo por la frustración. Golpear. 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 Señor, tenemos una emergencia. De repente, un hombre entró en la habitación interrumpiendo las palabras de Eizo. Maldita sea, no dije que no hubiera interrupciones. Eizo rugió al ver a uno de sus hombres entrar sin permiso, decidiendo descargar parte de su ira con él. Oro. El hombre de repente habló cuando Gold levantó una ceja. Conozco a ti. Tortuga morada. El hombre de repente habló, causando que los ojos de Gold se dilataran repentinamente. Saludos maestro. Gold habló con una voz monótona, sorprendiendo mucho a Eizo. Sin embargo, cuando trató de mover su cuerpo, de repente no le respondió, las campanas de alarma sonaron en su mente de inmediato, aunque al final todo lo que pudo hacer fue ver cómo se desarrollaba la confrontación repentina. Shin, quien se disfrazó como uno de los ancianos. Subordinados, se sentó cómodamente en la silla a un lado interesado en lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué no me has contactado? Shin le preguntó a Gold con calma ya que no ha recibido una palabra de él desde que jugueteó con su mente y agregó una personalidad alternativa hace un tiempo. A Gold no se le ha permitido participar en ninguna misión y, en cambio, ha estado usando el último mes para divulgarse en mujeres y alcohol, no fue hasta hace una semana que el jefe de su koba le dio una misión para amenazar. El anciano Eizo para que les diera una participación en la pista de carreras de caballos antes de que inevitablemente se la quitaran a los yakuza. Los ojos de Eizo temblaron violentamente al escuchar las palabras de Gold mientras Shin asentía con la cabeza. Y no me informaron de esto antes porque... Shin apoyó la cabeza en su mano mostrando una mirada confusa. La información no se había recopilado por completo, así que estaba esperando que todo se resolviera antes de comunicarme con usted. Gold hizo una reverencia, aparentemente disculpándose sabiendo que este curso de acción podría no haber sido lo que prefería su maestro. Shin asintió con la cabeza en comprensión, ya que esta identidad alternativa le informaría toda la información que sucediera dentro del su koba, por lo que debe haber malinterpretado sus órdenes. A partir de ahora, cada vez que Gold haga algo que involucre a su koba, quiero estar informado sin importar si parece poco, ¿entiendes? Shin se puso de pie mientras caminaba hacia Gold, quien negó con la cabeza en acuerdo. Sí señor. La identidad alternativa de Gold asintió con la cabeza antes de cerrar los ojos y regresar a los rincones más profundos de la mente de Gold. ¿Qué? Shin no le dio tiempo a que el confundido Gold reaccionara mientras tomaba su rostro, reemplazando el recuerdo por uno donde el anciano Eizo pensaría en su propuesta. Gold se dejó caer en la silla mientras Shin volvía a la vista hacia Eizo, al ver su mirada quería estremecerse, sin embargo, su cuerpo ni siquiera le permitía hacer eso. Perdón por la espera, simplemente no esperaba que te encontrarás con los su koba. Shin se acercó lentamente al inmóvil Eizo. Creo que deberías informar a los otros ancianos de la facción de origen de esto, ¿no estás de acuerdo? Shin sonrió mientras Eizo quería mostrar una mirada de horror. Incluso con su mirada involuntaria, eventualmente rodó hacia la parte posterior de su cabeza cuando Shin bostezó mientras ingresaba a su paisaje mental. Al soltar su mano momentos después, Eizo se desplomó en el respaldo de su silla, Shin se paró a un lado mientras tosía, haciendo que ambos se estremecieran. Tos. Oro, me reuniré con los otros ancianos y escucharé sus opiniones sobre este asunto. Eizo mostró un tono más tranquilo mientras Gold sonreía. Genial, espero su respuesta colectiva. Gold se puso de pie, pero cuando fue a abotonarse la parte inferior de su traje, se dio cuenta de que ya estaba abotonado, aunque no insistió demasiado antes de irse. Párate a un lado mientras le digo a los otros ancianos. Eizo instruyó y Shin asintió. Pasaron algunas horas hasta que los ancianos finalmente entraron a la oficina y, al igual que la facción adaptada, cada uno mostró diferentes expresiones. Eizo, quien se sentó tranquilamente en el escritorio, estaba a cargo de la 3 Ra División y es el líder de la facción origen. El primer anciano en entrar a la oficina se conoce como Funio y es el que está a cargo de la 6ª División, el anciano que le sigue se conoce como Asao y está a cargo de la 9ª División. El siguiente anciano en cruzar la puerta se conoce como Ayao y está a cargo de la 11ª División, no llegó hasta 10 minutos después y al ver a sus compañeros ancianos los saludó cortésmente. El último anciano en llegar era conocido como Osoi y está a cargo de la División 12, al darse cuenta de que podría haberlos hecho esperar, se disculpó por su tardanza, aunque a ninguno de ellos pareció importarle esto, lo que significa que esto podría haber sucedido antes. Eizo, ¿cuál es el significado de reunirnos a todos con tanta prisa? Los muebles de repente envolvieron a Asao antes de que pudiera terminar su oración dejando una expresión de sorpresa en su rostro. Shin no perdió más tiempo y comenzó a hacer sus rondas. Se había vuelto impaciente después de tener que esperar 3 horas a que llegaran estos ancianos y quería terminar con esto. El de Hubu se formó en la mente de Shin cuando, uno por uno, cada anciano presente puso los ojos en blanco hasta la parte posterior de la cabeza, lo que provocó que cada uno de ellos se desplomara sobre los muebles sentados debajo de ellos. Shin nos molestó en decirles nada, sino que se dirigió hacia la puerta, y una vez que la cerró de golpe detrás de él, todos los ancianos mostraron expresiones de contemplación. Parece que los Sukowa están tratando de arrinconarnos. Asao habló mientras los otros ancianos asentían. Es desafortunado, pero creo que deberíamos eliminar a Shie, necesitamos más potencia para mantenernos en la pista y tener la posición de Oyabun nos ayudará con eso. Eizo dijo de repente, aunque ningún anciano estuvo inmediatamente en desacuerdo con él. Y si falla, consideraremos la propuesta de Sukowa. Osoy se frotó la barbilla mientras los ancianos asentían con la cabeza. Si todos estamos de acuerdo, haré que mis mejores hombres se encarguen de Shie. Mientras los ancianos discutían lo que Shin les había ordenado, él se dirigía al complejo principal de Yakuza. Ahora que Shin terminó con algunos de los preparativos, decidió que en lugar de regresar directamente al orfanato, pasaría por el complejo principal para hacer que uno o dos soldados de la primera y cuarta división tuvieran una impresión más favorable de Avis y Atsuhiro. Shin quería que les fuera más fácil convencer e influir en estos miembros, ya que la probabilidad de que pudieran tener éxito por sí mismos era bastante baja. Al llegar al complejo principal, todos los miembros que lo vieron lo saludaron de inmediato con una reverencia. Shin buscó una señal que estaba presente en sus trajes, aunque todas las personas que lo saludaron eran solo miembros de bajo nivel. Saludos doctor. Un hombre con una insignia de cuarta división saludó cuando Shin se adentró más en el complejo. No necesitas estar tan ansioso a mi alrededor. Shin palmeó su hombro cuando el hombre inmediatamente mostró una mirada de alivio. Me disculpo, sin embargo, debemos mostrar nuestra sinceridad a los miembros de alto rango. Se inclinó aún más mientras Shin suspiraba. Muy bien, continúa. Shin saludó y el miembro inmediatamente salió corriendo mientras un pensamiento se repetía en su mente. El doctor es más amable de lo que pensaba, me pregunto cómo son sus subordinados. Shin caminó por el camino queriendo encontrar al menos a un miembro de la primera división para persuadirlo, aunque incluso cuando se adentró más en el complejo, no mostró señales de ningún miembro de la primera división. La primera división reside principalmente en el complejo ya que son los guardaespaldas del Oyabun, lo que significa que estaban teniendo una reunión de división o estaban hablando con el Oyabun. Shin se perdió en sus pensamientos antes de finalmente llegar a un lujoso jardín, una variedad de colores se encontraron con su visión mientras todos se mezclaban maravillosamente entre sí mostrando una mezcla elegante y prolijamente decorada. Aunque había muchos tipos diferentes de flores, cierta flor le llamó la atención, esta flor rosa se destacó más para él, ya que parecía que cada pétalo estaba cuidadosamente apilado uno encima del otro para formar esta flor prolijamente envuelta. Esa es una flor de camellia si te lo estás preguntando. Una voz armónica resonó detrás de Shin. Al darse la vuelta, fue agraciado con una hermosa sonrisa cuando la cabeza de una mujer se asomó por encima de un arbusto mientras su dedo señalaba la flor que estaba mirando. Al ver su largo cabello blanco y sus ojos azul cristalino, Shin ya sabía quién era ella cuando finalmente conoció a la hija del Oyabun Araki a Sankai. ¿Gracias? Shin lo dijo en forma de pregunta y Araki entendió. Mi nombre es Araki y tú debes ser el hombre conocido como el doctor del que he estado escuchando sin parar. Araki se rió entre dientes levemente, caminando para revelar su aduendo con un overall deportivo y una franela. Es un placer conocer a la hija del Oyabun. Shin hizo una reverencia, sin embargo, Araki suspiró de inmediato, despidiéndolo a la mitad de su gesto cortés. Eres un miembro de alto rango, ¿verdad? No hay necesidad de inclinarse ante mí. Shin se rió entre dientes al ver la mirada preocupada de Araki, aunque sus ojos viajaron hacia el par de tijeras que aparecieron en sus manos, haciendo que Araki se diera cuenta. Allí para podar si te estás preguntando. Araki leyó sus pensamientos antes de que pudiera siquiera pensar en ellos. Lo sé, es solo que me pregunto por qué la hija del jefe está haciendo tal cosa. Shin inclinó la cabeza y Araki se rió entre dientes, pasando junto a Shin. Bueno, mi sueño es ser botánico y si todos los demás hicieran estas cosas por mí, ¿cómo aprendería? Araki tentativamente cortó una cabeza de flor muerta mientras la colocaba en su canasta. ¿Qué te hizo querer ser botánico? Shin se agachó junto a Araki, que seguía podando las flores de camellia. Mi mamá, siempre dábamos paseos por el jardín y cada vez me hablaba de las flores. Mis ojos se iluminaban de fascinación con cada palabra que me llevaba a entender más sobre estos hermosos objetos. Araki mostró una sonrisa en recuerdo de su madre mientras miraba hacia un lado. No te pareces en nada a lo que te describe la primera división, todas las historias que escucho de los miembros te consideran un individuo despiadado y aterrador que siempre tiene este aura inaccesible. Araki felicitó cuando Shin inclinó la cabeza en la otra dirección. Wow, realmente me hacen parecer un monstruo. Shin se frotó la barbilla mientras Araki se reía. Más como un miembro dedicado de la yakuza. Araki lo expresó mejor aunque Shin lo dudaba. Shin estaba a punto de agregar a la conversación, sin embargo, sintió que alguien lo miraba de repente con malas intenciones. Joven señorita, el oyabun desea cenar con usted. Una repentina voz profunda resonó desde la distancia, y al escuchar su tono, Shin pudo adivinar que la voz no estaba complácida con su presencia alrededor de Araki. Al girar la cabeza hacia un lado, vio al líder de la primera división, Eita llamada, con una expresión de disgusto. Su apariencia mostraba su vejez luciendo un largo cabello gris junto con una barba a juego, su guardarropa consistía en el traje de primera división con una katana ubicada en su espalda. Shin quería conocer a este hombre ya que evidentemente tenía una peculiaridad relacionada con la espada que le permitía cortar una bala en su apogeo. Suspiro. Entiendo Eita, de todos modos Doc, fue un placer conocerte. Araki sonrió siendo el primero en acortar su nombre mientras lo saludaba con la mano mientras se alejaba. Sin embargo, Eita no la siguió, ya que su mirada permaneció en Shin, quien finalmente se puso de pie, lo saludó mostrando una sonrisa detrás de su máscara. Hola Ei. Solo la joven señorita y oyabun me pueden llamar por mi primer nombre. Eita inmediatamente estableció límites mientras Shin se encogía de hombros. ¿Qué debería? Dado que eres un miembro de alto rango, puedes llamarme llamada y yo te llamaré doctor. Llamada instruyó mientras Shin asentía. ¿Necesitas algo? Shin se acercó mientras llamada se ponía en guardia. ¿Por qué estabas conversando con la joven señorita? Llamada se colocó lentamente para agarrar su katana en cualquier momento. Simplemente feliz. Simplemente fuiste al jardín donde la joven señorita frecuenta. Sí, lo hice, estaba explorando la vasta área que es el complejo principal y me detuve en el jardín. Shin decidió interrumpir la llamada ya que siempre parecía interrumpirlo, lo que hizo que frunciera el ceño. Es desagradable cuando alguien te interrumpe en medio de tu oración, ¿verdad? Shin de repente se lanzó hacia adelante mientras decía. Llamada alcanzó su katana aunque su mano solo apretaba el aire, sorprendiéndolo mucho hasta que escuchó el sonido del metal detrás. Shin. ¿Qué katana tan finamente elaborada? Shin complementó desenvainando la katana e inspeccionándola. ¿Qué opinas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Te estoy desarmando, no crees que es un poco inapropiado ser tan hostil con uno de tus compañeros miembros de la yakuza? Shin interrumpió a llamada, haciéndolo apretar las manos. Doctor, no fue mi intención aparecer de una manera que me hiciera parecer hostil. Yamada se calmó mientras se inclinaba sabiendo que parecía vergonzoso frente a un miembro de alto rango. Aunque llamada desconfiaba de sus intenciones, eso no significaba que pudiera tratar a un compañero con la misma autoridad que él de esa manera, por lo que decidió disculparse. Entonces empecemos de nuevo. La voz apareció junto a llamada, quien miró hacia arriba para ver a Shin justo enfrente de él sosteniendo su katana hacia él. Yamada agarró la katana mientras Shin extendía su otra mano queriendo saludarlo apropiadamente, Yamada todavía estaba un poco reacio, sin embargo, le estrechó la mano. Sentido de la espada. Mientras tengas una espada en tus manos, todos los sentidos se intensifican a velocidades sobrehumanas. Eso explica cómo pudo cortar una bala, debe haber entrenado su cuerpo extensivamente para poder tener sus músculos para reaccionar a sus sentidos audizados. Shin evaduó su cuerpo después de este pensamiento mientras difundía su autoridad a través de él y quedó un poco impresionado de cómo pudo mantener su cuerpo en una forma tan óptima con su era. Es muy impresionante lo bien que mantienes tu cuerpo. Shin felicitó en voz alta, haciendo que Yamada se sorprendiera mucho. Gracias. Yamada aceptó el cumplido ya que realmente era una tarea difícil poder mantener su condición física a su era. Doctor, si puedo preguntar, ¿cómo pudo saberlo? Yamada, un poco intrigado, preguntó. Parcialmente a través de tus manos y observando más de cerca tu tipo de cuerpo. Shin mintió mientras señalaba factores en su traje que mostraban algunos de sus músculos. Usted es una persona muy observadora, doctor. Una luz brilló a través de sus ojos ante esto, haciendo reír a Shin. Creo que hay que estar en un entorno como el que vivimos nosotros. Shin aceptó el cumplido mientras daba una respuesta aceptable a su pregunta. Doctor, ¿le gustaría tener una pelea amistosa frente a mis hombres para mostrarles cómo son dos personas con peculiaridades mortales? Shin obviamente vio el cebo aunque escondió su sonrisa malvada. Creo que aceptaré eso. Shin asintió mientras sacaba su teléfono. Doctor, Yamada preguntó mientras guiaba el camino al ver a Shin escribir algo. Creo que sería divertido si mis subordinados se unieran. Shin sonrió, sin dar una respuesta concisa. Zumbido. E. Davi gruñó desde su cama, sin abrir los ojos del todo mientras alcanzaba su teléfono. Agarrando la mesita de noche primero, no fue hasta el tercer intento que tomó su teléfono y al ver el mensaje de texto de Shin, se puso de pie. Suspiró. Davi solo suspiró y comenzó a vestirse, una vez que terminó, bajó las escaleras solo para ver a Atsuiro gateando por la sala de estar. Tres pizarras blancas con garabatos ilegibles lo rodeaban mientras se les adjuntaban innumerables cantidades de papeles. Murmullos inaudibles. Atsuiro tenía una apariencia desaliñada con bolsas pesadas debajo de los ojos que mostraban que no había dormido en días. La pelusa de melocotón cubría la parte inferior de su rostro mientras lo rodeaban latas de bebidas energéticas y tazas de café. Oye Shin quiere que echemos contra la primera división oa. Si matamos a alguien, se les libera de sus grilletes o se les salva de la vida misma, maldita sea. ¿Qué suena mejor? O tal vez ambos. Atsuiro inmediatamente rompió un montón de papeles y comenzó a escribir algo mientras Davi mostraba una mirada estupefacta. No importa. Había estado así desde que Shin le dio la oportunidad de inventar la historia, sin embargo, una vez que se fue, Davi no esperaba que Atsuiro se sumergiera por completo en ella. Davi salió de la casa mientras bostezaba para sí mismo, las miradas lo rodearon mientras entraba al metro, aunque en este momento ya estaba acostumbrado. Al llegar a su parada comenzó a dirigirse al recinto principal, 10 minutos después llegó. Los Yakuza, que no pertenecen a ninguna división, saludaron, aunque todo lo que hizo fue levantar una mano mientras se dirigía a los campos de entrenamiento. Shin, finalmente viendo llegar a Davi, centró su atención en Yamada, quien había terminado de cambiarse a su cierre de entrenamiento hace solo un par de minutos. ¿Estás listo? Yamada preguntó desenvainando su espada sin esperar una respuesta. Un repentino brillo verde cubrió sus ojos, aunque desapareció poco después cuando Shin sacó con curiosidad una púa de metal. Por supuesto. Shin sonrió cuando Yamada se puso en guardia, no queriendo ser tomado por sorpresa como la última vez. Un millón de yenes dice que el doctor gana. Davi sacó un fajo de dinero que hizo que otros miembros mostraran una amplia sonrisa. 100,000 en nuestro jefe. 300,000 en la victoria del jefe. Davi no estaba en contra del dinero gratis ya que recientemente se había estado quedando sin dinero para gastar desde que comenzó a leer manga. Luego, después de que terminaron las apuestas, un hombre caminó entre los dos miembros de alto rango llamando la atención de todos. Las reglas para el spar son simples, no matar y el combate concluirá con una rendición o una decisión tomada por mí. El hombre vestía una insignia de primera división pero mostraba una expresión imparcial. Comenzar. El hombre anunció mientras Yamada cargaba hacia adelante. Dust lo siguió mientras cargaba hacia adelante a velocidades aterradoras mientras sus ojos movían constantemente para observar todo lo que lo rodeaba. Adherirse. Wash. Solo una vez que Yamada bajó su katana, Shin balanceó su punta para contrarrestarla, la fuerza repentina envió una ligera onda de choque a través de Yamada. Las vibraciones viajaron a través de sus dedos, luego sus brazos, antes de que finalmente resonara completamente a través de su cuerpo mientras apretaba los dientes. Shin no perdió el tiempo cuando de repente envió su pierna derecha disparada hacia el estómago de Yamada. Inmediatamente sus ojos captaron la trayectoria de la patada, girando su pie se empujó hacia atrás sin embargo la pierna de Shin llegó a su estómago antes de que pudiera esquivarla. Bam. Una súbita bocanada de aire trató de salir de los pulmones de Yamada, aunque él la inhaló con fuerza mientras mantenía su postura. Sus zapatos rasparon el suelo mientras se formaban rastros debajo de ellos después de ser empujados hacia atrás por la fuerza de la patada, Shin vio que Yamada finalmente se detuvo y se empujó hacia adelante decidiendo poner más fuerza en este golpe queriendo ver los límites de Yamada. Adherirse. Tom. Shin golpeó con su punta la katana de Yamada cuando una fuerza abrumadora se lanzó hacia adelante sobre Yamada, quien desesperadamente trató de agarrarse. Las armas de ambos tintinearon mientras Shin seguía empujando hacia abajo al reacio Yamada, todos sus músculos se tensaron bajo esta insuperable cantidad de peso que de repente empujó hacia él. Los ojos de la primera división se abrieron al ver a Yamada arrodillarse mientras Shin empujaba aún más fuerte la katana, lo que provocó que pusiera otra mano en la hoja en un esfuerzo por luchar contra ella. Tu peculiaridad es muy interesante, aumente tus sentidos, ¿verdad? Shin expresó con calma mientras Yamada apretaba los dientes. ¿Conoces el problema con una peculiaridad que sólo aumente tus sentidos? El problema es que aunque puedas ver un ataque, no significa que puedas hacer que tu cuerpo lo evite. Shin de repente liberó la presión después de terminar sus palabras. Yamada trató de balancear su katana, pero Shin puso toda su fuerza en desviarla, lo que resultó en que la espada saliera volando de su mano. ¡Tin! ¡Tin! La katana traqueteó contra el suelo y una vez que se detuvo, la gente vio una punta presionada contra el cuello de Yamada. Me rindo. Yamada suspiró, y sólo una vez que las palabras salieron de su boca, la punta finalmente desapareció de su cuello. Veo que mi edad finalmente me está alcanzando. Yamada rió secamente aunque Shin negó con la cabeza. No, tu condición física es incomparable para alguien de tu edad. Es impresionante que todavía puedas poner tanta fuerza en tus swings. Shin ayudó a Yamada a levantarse mientras le aseguraba que él no era el problema. Daddy, a un lado, estaba recogiendo todas sus ganancias del suelo mientras los miembros que apostaban mostraban miradas de incredulidad. El doctor gana. El árbitro anunció, derribando a todos a sus sentidos. Nos estifaron. Un hombre resopló al ver a Daddy tomar su dinero. Nunca te dije que apostaras por tu jefe. Daddy esbozó una sonrisa mientras los miembros que no jugaban se reían entre dientes. Maldición. Otro perdedor maldijo. Mi dinero para beber tilde. Otro gimió, cayendo de rodillas. Parece que Daddy se llevó a algunos de tus subordinados. Dinero. Shin se acercó con Yamada, quien negó con la cabeza. Solo pueden culparse a sí mismos. Yamada despiadadamente apartó la cabeza de las miradas impotentes de los perdedores que solo podían revolcarse en la derrota ante el rechazo de su jefe. ¿Qué tal si les damos la oportunidad de recuperar sus ganancias? Shin dijo de repente, haciendo que todos se volvieran hacia él, especialmente aquellos que perdieron todo su dinero para gastos. Si alguien puede vencer a Daddy en un combate, le daré todo esto. Shin sacó un fajo de yenes que hizo que todos los miembros hambrientos de dinero lo miraran como un grupo de animales hambrientos que quedan en una jaula durante semanas. Daddy levantó una ceja mientras ponía el yen en su bolsillo, aunque no dijo nada ya que dudaba que alguno de estos gruñidos pudiera vencerlo. Y como guinda del pastel, Daddy no usará llamas. Los oídos de todos se animaron cuando Daddy mostró una expresión estupefacta. Shin empujó al involuntario Daddy a un lado sin importarle su expresión de disgusto claramente presente en su rostro. ¿Cuál es la actualización sobre el hijo de Ota? Preguntó Shin, pero Daddy negó con la cabeza. Informé a la policía en un teléfono público ayer por la noche, por lo que su familia debería haberse enterado hoy temprano, iba a ir después de despertarme, pero luego me enviaste un mensaje de texto y... Muy bien, después de vencer a algunos de estos tipos, entregales un maletín lleno con algunos de los yenes robados y, por la cantidad, asegúrate de que sea cómodo. Shin entendió e instruyó a Daddy, quien suspiró. ¿Por qué tengo? ¿Sabes por qué? Shin lo dejó con esas palabras mientras caminaba de regreso a un sospechoso llamada. ¿Estás seguro de que quieres permitir esto? Mis hombres no son aficionados cuando se trata de pelear. Preguntó llamada, un poco vacilante y completamente seguro de que sus hombres eventualmente podrían derribar a Daddy. Estoy seguro de que... Shin sonrió detrás de la máscara mientras llamada se encogía de hombros. ¿No te vas a quedar a mirar? Preguntó llamada pero Shin negó con la cabeza. Tengo otras cosas que atender. Shin no dio una respuesta concisa una vez más cuando llamada se encogió de hombros. Una vez que Shin se fue, todas las miradas se dirigieron a Daddy, quien se frotó la frente con consternación hasta que finalmente arrojó su abrigo a un lado mientras caminaba hacia el centro. ¿Quién es primero? Dos horas después. Los campos de entrenamiento estaban llenos de miembros de la primera división golpeados y magullados, mientras Daddy permanecía en silencio en el centro. Su ropa estaba ligeramente rasgada, aunque no mostraba signos de moretones, lo que asombró a algunos de los espectadores. Aplaudir. 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 Estoy más que impresionado. Yamada aplaudió después de ver a Daddy vencer sin ayuda a 20 de sus miembros sin usar sus llamas azules. Al principio, Yamada mostró una gran angustia, sin embargo, después de verlo recuperarse rápidamente, comprendió que debía tener otra peculiaridad como la autocuración. Ese doctor es un tipo realmente complicado. Yamada sonrió para sí mismo sabiendo que una batalla de resistencia no le importaba a alguien como Daddy. ¿Alguien más? Preguntó Daddy, examinando a los espectadores que negaron con la cabeza una vez que sus ojos los pasaron por alto. Entonces tomaré esto. Daddy se acercó al dinero ofrecido por Shin. 10 millones, lindo. Daddy sonrió para sí mismo ya que su nueva adicción al manga sería reprimida por ahora con todo el dinero que recibió hoy. Gracias por entrenar con la primera división, entendemos que el doctor podría estar ocupado, pero dígales que ustedes dos pueden pasar por los campos de entrenamiento de la primera división cuando quieran. Yamada se acercó a Daddy después de que terminó de contar su dinero. Le contaré tus palabras. Daddy estrechó la mano de Yamada aunque sintió la repentina fuerza presionando contra él haciendo que su sonrisa se ensanchara. Daddy decidió seguirle la corriente y presionó con todas sus fuerzas, lo que provocó que Yamada mostrara una expresión de dolor. Ahora puedo saber de primera mano por qué perdieron mis hombres. Yamada inhaló un aliento frío tratando de cubrir su dolor con una risa seca. Daddy, al ver su expresión, soltó su mano, lo que provocó que Yamada la tirara de inmediato hacia su costado a toda prisa. Ha sido un placer entrenar con todos vosotros. Daddy saludó a todos mientras tomaba su abrigo. Al salir, Yamada sacudió su mano en el aire ya que el dolor aún no había disminuido, los otros miembros al ver esto se rieron al ver las acciones de sus jefes. Él es un bastardo duro, no es así. Un hombre que entendió esto de primera mano se rió a carcajadas mientras se agarraba el ojo hinchado. Dejemos eso a un lado por ahora y obtengamos a todos el tratamiento que necesitan. Yamada no respondió a su subordinado de inmediato y en cambio instruyó a todos. Sí jefe. Regresando a su lugar de residencia actual, Daddy vio el sol a punto de ponerse, lo que indicaba que se acercaba el anochecer. Decidiendo no perder más tiempo, entró a la casa solo para ver a Atsuil en el mismo estado, excepto que esta vez estaba escribiendo en otra pizarra blanca. Atsuil, ¿dónde está el maletín? Daddy preguntó a lo que señaló un armario cercano. Daddy abrió el armario y agarró el maletín más cercano, y luego procedió a caminar hacia el sótano donde escondieron todos los suministros que tenían actualmente. Daddy se acercó a las innumerables pilas de yenes y comenzó a llenar el maletín con el dinero hasta que estuvo completamente lleno. Cerrando el maletín, salió del sótano y luego salió por la puerta sin querer seguirle la corriente a las locas divagaciones de Atsuil. Caminando por las calles desoladas algunas personas comenzaron a seguirlo a lo que él se ocupó de ellos rápidamente. Después de llegar a un barrio de clase baja que apenas escapaba de los barrios bajos, se acercó a la puerta. Golpear. 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 Daddy golpeó tres veces mientras esperaba pacientemente una respuesta, solo unos segundos después vio que las cortinas se despegaban a través de la ventana. Un niño pequeño se asomó por las cortinas mostrándole una mirada, Daddy arqueó las cejas cuando la puerta se abrió segundos después. ¿Qué deseas? El niño inmediatamente gritó apuntándolo con el dedo. Estoy aquí para... ¿No leíste el letrero que dice que no solicitas? Significa no solicitar. El chico interrumpió a Daddy mientras señalaba el letrero que colgaba junto a la puerta que decía no solicitar. En crayón. Lo siento, no puedo leer Chicken Scratch. Daddy sonrió mientras el niño apretaba los dientes. ¿Qué? Esa es la escritura de alguien de cuarto grado. Gritó el chico, bajando el letrero mientras lo sostenía más cerca de Dad para poder verlo mejor. ¿Está seguro? Porque parece algo que escribiría un niño de jardín de infantes. La sonrisa de Daddy se amplió al ver la mirada frustrada del niño. ¿Tú? ¿Tetsu Tetsu, quién es? Una mujer gritó aturdida. Nadie. Tetsu Tetsu cambió su expresión mostrando una preocupada. Tetsu Tetsu trató de cerrar la puerta aunque Daddy golpeó su pie haciendo que eso fuera imposible mientras Tetsu Tetsu mostraba una expresión lívida. Bastardo. Tetsu Tetsu. La mujer sermoneó mientras Tetsu Tetsu enfurruñaba sus hombros. Lo siento, mama. Se disculpó mientras miraba al sonriente Daddy. Ay, hola. ¿Cómo puedo ayudarte? Una mujer con un sucio uniforme de camarera apareció detrás de Tetsu Tetsu mientras lo empujaba tranquilamente. Estoy aquí para darte esto en el nombre del doctor. Dabby le entregó el maletín a la mujer que levantó una ceja. Hacer clic. Jadear. La mujer se quedó sin aliento al ver la gran cantidad de dinero, y como si ya supiera qué tipo de dinero era, inmediatamente cerró el maletín y trató de devolverlo. Pasto. Este dinero es para protección después de que Yakuza descubriera lo que le pasó a Ota. Dabby levantó la mano, deteniendo su empujón del maletín. Su cuerpo se estremeció violentamente cuando una expresión de miedo se formó en su rostro pensando que algo malo estaba por suceder. No tenemos conexión con. Lo sé, y si te lo estás preguntando, no fuimos responsables de su muerte. Dabby mintió mientras utilizaba de aclarar el malentendido. Por favor déjanos. Escuche, esto es para aclarar el malentendido de que la Yakuza tuvo algo que ver con la muerte de su esposo. Dabby la detuvo una vez más, al verla intentar devolverle el dinero nuevamente. Él no es mi esposo sino un matón degenerado, ahora vete. La mujer mostró una expresión viciosa al escuchar cualquier asociación con él. No hasta que tomes el maletín. Dabby negó el maletín una vez más mientras mostraba una expresión de frustración. ¿Por qué los Yakuza molestarían siquiera con una familia abandonada de un? Es porque tenemos moral, y el hecho de que lo desterramos de Musutafu para que luego apareciera muerto significa que alguien tenía un rencor desagradable contra su esposo que lo llevó a la muerte. Dabby la asustó, lo que resultó en que ella detuviera todas las acciones. ¿What? Ella tenía una expresión de horror después de escuchar sus palabras. Su esposo no fue asesinado por la Yakuza sino que solo fue desterrado, el hecho de que no tengamos idea de quién está causando la muerte de su esposo hace que nuestra organización se siente frustrada. Dabby le avisó con calma mientras apretaba con más fuerza el maletín. Este dinero es para que te mudes a una parte más segura de Musutafu, y esto es para que me contactes si sucede algo sospechoso. Dabby le entregó un papel con su número de teléfono. Se mordió el labio y, después de un poco de vacilación, tomó el papel con su número de teléfono. ¿Por qué a la Yakuza le importa? Ella susurró aunque Dabby escuchó cada palabra. Porque a diferencia de la imagen despiadada que constantemente se pinta sobre nosotros, tenemos un límite y eso significa trazar la línea cuando se trata de apuntar a personas que no tienen conexión con el inframundo. Dabby dio un paso atrás después de notar que no le devolvería el dinero. ¿Qué pasa si decidió dejar Musustafu? De repente habló, aunque Dabby se encogió de hombros. Entonces ustedes dos están solos. Dabby luego se alejó, dejándola solo para agarrar el maletín antes de cerrar lentamente la puerta detrás de él. Oye, chico raro. Tetsutetsu gritó de repente mientras salía por una ventana. ¿Chico raro? Dabby levantó una ceja al ver a Tetsutetsu caer de cara al suelo, aunque se levantó como si nada hubiera pasado. ¿Es verdad? ¿Ese bastardo está realmente muerto? Tetsutetsu corrió hacia Dabby. Sí, tu papá es D. Bien. Tetsutetsu se cruzó de brazos cuando su respuesta hizo que Dabby levantara una ceja. Y no es mi papá sino un bastardo. Tetsutetsu sermoneó cuando Dabby se dio la vuelta. Esperar. Tetsutetsu agarró el abrigo de Dabby, haciéndolo suspirar sin poder hacer nada. ¿Mi mamá está en peligro? Preguntó Tetsutetsu, mostrando una expresión temerosa. ¿No deberías estar preguntando si ambos están en peligro? La pregunta de Dabby fue recibida con una burla inmediata. Luego, para sorpresa de Dabby, el cuerpo de Tetsutetsu comenzó a convertirse en hierro antes de quedar completamente encerrado mostrando un cuerpo de metal. Parece que estoy en peligro. Tetsutetsu habló con arrogancia poniendo sus manos en sus caderas mientras posaba. Timbre. Dabby pateó a Tetsutetsu y lo hizo volar hacia atrás, patinó por el suelo hasta que finalmente se detuvo, aunque inmediatamente lo miró con una mirada de enojo. ¿Qué demonios? Tetsutetsu, quien recibió la patada, se puso de pie fácilmente. Sí, parece que estás en peligro. Dabby sonrió cuando Tetsutetsu pisoteó el suelo. Ese es un tiro tan bajo. No tienes ningún honor. Las personas que podrían estar detrás de ti no tienen a ese niño, por eso le di mi número a tu mamá. Dabby saludó mientras le daba la espalda a un silencioso Tetsutetsu. Bastardo. Tercera persona Pop Kaina. Así que está aquí. Kaina habló para sí mismo, al llegar a una gruesa puerta de hierro. Le tomó un tiempo, pero finalmente dejó de rastrear la ubicación del hombre llamado Hiran en esta parte de los barrios bajos. En este momento, tenía su apariencia cubierta por una sudadera con capucha y una máscara aleatoria que compró a un vendedor ambulante local con una mochila colgada del hombro. Ahora tengo que llamar tres veces. Golpear. 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 Adherirse. ¿Cuál es la contraseña? Una mirilla se abrió cuando alguien respondió inmediatamente a sus tres golpes. Enlogado. ¿Quién te recomendó? El médico. Adherirse. La mirilla se cerró con su respuesta final, aunque esperó pacientemente hasta que la puerta finalmente se abrió. Giran te verá ahora. El hombre habló mientras le hacía un gesto para que lo siguiera. Se metió las manos en los bolsillos mientras seguía al hombre por un tramo de escaleras hasta que llegaron a otra puerta. El hombre la abrió para que Kaina entrara, ella dudó aunque entró y una vez que lo hizo, la puerta se cerró detrás de ella. Lo que estaba frente a ella era una mesa con dos sillas en lados opuestos, después de inspeccionar la habitación por un rato, se sentó en el asiento más cercano a la puerta por la que había venido originalmente. Hacer clic. Una vez que lo hizo, la puerta frente a ella se abrió y reveló a un hombre adornando una sonrisa de suficiencia con un palillo colgando de un lado de su boca. ¿No sabía que el doctor tenía amigos? Giran asumió, aunque Kaina permaneció en silencio. ¿Por qué estoy aquí? Kaina no perdió el tiempo e hizo la pregunta que la atormentaba. Giran se rió de su comportamiento grosero mientras tomaba asiento en el otro extremo de la mesa. No sé, ¿por qué estás aquí? Giran sonrió mientras fruncía el ceño. ¿No te dijo el doctor que vendría? Kaina entrecerró los ojos bajo su máscara y Giran se encogió de hombros. No sé, mi memoria es un poco borrosa. Giran giró el palillo alrededor de su boca mostrando una expresión de impotencia. Kaina colocó un fajo de yenes en la mesa frente a él, Giran vio que su mano se soltó de inmediato y la agarró, pero suspiró. Está cada vez más claro, pero solo un poco. Giran mostró una expresión llena de consternación cuando Kaina apretó los dientes por este robo en la carretera. Dos fajos más de yenes envueltos se colocaron sobre la mesa, lo que hizo que Giran se riera entre dientes mientras los agarraba. Ah, ya me acuerdo. Girna metió los yenes en su abrigo mientras le dirigía una brillante sonrisa. Él dijo me reuniré contigo más tarde. Giran se rió entre dientes mientras Kaina permanecía en silencio. Me estás diciendo que el me hizo encontrarte solo para que él me dijera que llegaría a mí más tarde. Su ceja se torció con molestia cuando Giran se rió aún más. Es un personaje, ¿verdad? Giran se agarró el estómago, encontrando diversión en la clara molestia en su tono. Eso es todo. Kaina habló, aunque Girna solo se encogió de hombros. Depende, si eso es todo lo que quieres, entonces supongo que lo es, sin embargo, si quieres más información sobre el doctor, entonces creo que podemos resolver algo. Giran se ajustó las gafas cuando aparecieron signos de dólar en sus ojos. ¿Tienes información a la venta sobre el doctor? Preguntó Kaina, claramente interesada. Por supuesto, después de todo, soy un corredor de información, aunque todo eso. Kaina no le dio tiempo a terminar mientras tomaba su mochila y la desabrochaba antes de tirar todo el contenido sobre la mesa. Todo, cuéntamelo todo. Los penetrantes ojos de Kaina se dirigieron a Giran, quien sonrió encantado. Por supuesto, cualquier cosa para un cliente que paga. Girna mostró una sonrisa llena de dientes, tomó uno de los rollos de yenes y lo inspeccionó. ¿Por dónde quieres empezar? Preguntó Giran, dejando el yen. Al principio. Tercera persona Pof Kaina End. De vuelta en el orfanato, Shin estaba acostado en su cama jugando con su teléfono mientras Toga se quejaba afuera de su puerta. Shin tilde Hippo. Lo siento Hippo. Por favor déjame entrar. Toga golpeó contra la puerta mientras su Hippo sonaba entre sus oraciones convirtiéndolas en iteraciones. Toga, si sigues lloriqueando afuera de la puerta, el castigo se extenderá a dos semanas. Shin habló sin apartar los ojos del teléfono cuando se produjo un repentino silencio. Vuelve a tu cama. Shin habló una vez más. Oler. Oler. No sucedió instantáneamente, aunque eventualmente la sombra desapareció debajo de la rendija de la puerta, lo que significa que estaba escuchando a Shin. Deberías haberlo visto Shin, después de que te fuiste ella se volvió loca. Y Nasa se rió al recordar los eventos que ocurrieron hoy mientras él no estaba. Oh sí. Lo que pasó después de que me fui. Shin preguntó con curiosidad aunque sus ojos aún permanecían en su teléfono. Cuando finalmente terminé de esconder todos los cuchillos, mostró una mirada de sorpresa después de correr por todo el orfanato. Luego, una hora después, comenzó a delirar mientras decía cosas como él está mintiendo. O él no quiso decir eso. Y cuando se dio cuenta de que hablabas en serio, ella se volvió loca y lanzó la rabieta más fuerte de la historia. Una vez que se calmó, me encontró y comenzó a rogarme que cambiara de opinión. Esa fue mi parte favorita y después de que le negué, ella se desplomó en el suelo. Durante dos horas completas permaneció en el mismo lugar hasta que se puso de pie mientras murmuraba es solo una semana. Una y otra vez mientras se envuelve en tus sábanas. Explicó Inasa, claramente disfrutando del espectáculo que toda le ofreció mientras contaba cada cosa que hizo. Suena como las siete etapas del duelo. Shin pensó mientras pasaba a la siguiente pestaña. Bueno, ella tiene razón acerca de que solo será una semana, me pregunto si podrá manejarlo. Shin habló aunque Inasa se burló. De ninguna manera hombre, ella no durará dos días. Inasa conocía a Toga y no podía imaginar que fuera capaz de contenerse durante toda una semana. Supongo que ya veremos. En una habitación oscura al azar en el recinto principal de Yakuza. ¿Estás seguro de que fue Ota? Arashi gritó, mostrando una mirada esperanzada. Agarró el teléfono en sus manos con fuerza mientras mordía el labio, lo que provocó que se formara sangre en el borde de su boca en espera de una respuesta. Bip. Al escuchar el clic en el otro extremo, Arashi cayó de rodillas mientras un torrente de lágrimas caía por sus mejillas. Una sonrisa de incredulidad se formó mientras miraba hacia el cielo, luego cerró los ojos mientras juntaba las manos y finalmente mostró una expresión pacífica. Que finalmente estés en paz Hiroki. Uno semana después. En una habitación oscura y desordenada, Atsu-Hiro sostenía con entusiasmo una pila de papeles en la mano mientras una sonrisa enloquecida eclipsaba su rostro. Está hecho. Mi obra maestra está hecha. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.